Hoy está con nosotros el ingeniero Víctor Valdivieso, alcalde del Cantón La Libertad, a la entrevista el economista Cleber Chica Zambrano. Buenas tardes, señor alcalde. ¿Usted no quiere que vayan los guayaquileños? Buenas tardes, un placer saludarle. Buenas tardes, mucho gusto. Me dijo el señor licenciado Vicente Arroba Dito que usted no quiere que vayamos los guayaquileños a la libertad. Porque no ponen amarillo. Cuando ponen amarillo, es una broma, por supuesto. Cuando tienen ustedes el COE provincial, cuando creen que el Cantón La Libertad, el Cantón Salinas y el Cantón Santa Elena pasan de rojo a amarillo. Bueno, debo comunicarles que nosotros, como Cantón La Libertad, ya estamos en amarillo desde el día de ayer, 25 de mayo. Habíamos programado justamente en primera instancia los posibles acuerdos de los alcaldes, porque como somos cantones conurbados, estamos pegados a lo que nos separa prácticamente a una calle, la idea siempre fue tomar las decisiones en conjunto. Obviamente, después de hacer una evaluación con las mesas técnicas que están presididas por diferentes representantes de diferentes instituciones, ¿no? En ese sentido, la libertad ya migró de rojo a amarillo, al igual que Santa Elena ya está en semáforo amarillo. Salinas todavía decidió quedarse en rojo porque de última hora tuvo cierta formación y no tuvo el apoyo del COE de toda la plenaria y decidieron mantener en rojo. Pero nosotros ya hemos emigrado porque más allá de los informes que tenemos de las diferentes mesas técnicas, también hay que escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía necesita trabajar, necesita reactivarse a la economía. Están cada vez, cada día que pasa, es un riesgo latente, evidentemente, del riesgo de las plazas de trabajo, de las pocas que ya existían. Entonces, la verdad, estamos poniendo también en peligro el hambre. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que tomar una decisión de mucha responsabilidad. Yo creo que como autoridades hemos luchado, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que la libertad se mantenga en semáforo rojo, para que la ciudadanía comulgue con las políticas del aislamiento, del distanciamiento, de la confinación. Yo creo que ahora la otra parte la hace ya también a sí mismos ciudadanos, ciudadanos que tienen que evitar salir a las calles, contagiarse, guardar el distanciamiento. En fin, estamos trabajando y concientizando. Yo, en persona, estoy yendo con micrófono, con parlante en malo y con todo el equipo para nosotros poner orden dentro de la ciudad. Me dice un radioescucha que lo está escuchando, vamos a preguntar ahí, a través del 94.9 de Caché FM. Allá están las ondas hercianas y lo están escuchando. Oiga, alcalde, el mercado de la libertad o del Cantón Libertad es un mercado casi que le aseguraría que es el mercado que más transacciones o de más transacciones se dan donde llega más gente entre los tres cantones. Por un lado. Y por otro lado, el comercio. El centro, y usted mismo es un hombre de comercio, sabe perfectamente bien que el Cantón Libertad es casi como un nervio en la provincia de Santa Elena desde el punto de vista de las transacciones. ¿Cómo ustedes han planificado esa llegada de tanto público a estos sitios o sectores? Mire, es cierto que la libertad es el corazón comercial de la provincia de Santa Elena. El cambiarnos a semáforo amarillo tiene una ventaja porque nosotros ahora tenemos más horas para hacer el comercio en los mercados en los centros comerciales populares, en el centro comercial Paseo Shopping, por ejemplo, que también está el tema de un comisariato, en el sector financiero. Un ejemplo le pongo. Si antes iban 3.000 personas al sector financiero y tenían que regresarse a casa a 12.1 de la tarde porque a las 2 de la tarde ya les coquía el toque de queda, entonces se provocaba ¿qué? La aglomeración. En este momento esas personas tienen ya más horas, ¿verdad? Porque prácticamente el toque de queda empieza a la noche. Lo propio, si lo llevamos a los mercados municipales, ¿verdad? A ese casco comercial que vende productos que no hay necesidad y que siempre estuvieron aturados. Entonces, antes había aglomeración también de alguna forma. ¿Por qué? Porque tenía solo hasta las 12 en este caso porque a las 12 cerrábamos los mercados porque era el empiezo de las áreas internas. A la una la gente estaba corriendo para su casa para llegar a Salinas o a Santa Elena de acuerdo a donde vivían. Entonces, prácticamente era medio día de atención. En este momento hay más horas de atención. Yo lo que digo, no por el hecho de haber o no haber de pronto el tema de la pandemia donde la gente va a dejar de comer. Siempre ha estado acudiendo a los mercados y ha faltado de cierta forma un poco de conciencia también de la ciudadanía, de planificar sus compras, de no salir todos los días, ha faltado un poquito de culturización en nuestra gente. En este momento nosotros sentimos más bien que como que se relaja un poco la congestión porque ya tenemos un poco más de horas para poder hacer estas actividades. Son las 17 horas y 44 minutos en Ecuador continental. Estamos conversando aquí en Huacavilca 830M y KHFM con el señor alcalde del cantón La Libertad. Cantón que pertenece a la provincia de Santa Elena donde ya esa provincia también se hizo agrícola. Recordemos que antes no lo era, ahora se extrae hasta Vido. Hasta Vido. en todo caso sigamos con este diálogo con el alcalde Valdivieso y le consultamos usted tiene más o menos una estadística de cuánto perdió el comercio de toda índole en su cantón. Mire, nosotros hemos vivido un semáforo rojo pero debo decirle que como esta es una ciudad cosmopolita donde viven pues propios de aquí de la libertad y de toda la provincia del país entonces esto siempre ha sido una ciudad altamente comercial y en ese sentido la gente al por ejemplo haberse cerrado las actividades ha buscado al mercado municipal el cajo comercial para vender sus mascarillas para comprar un quintal de papas y venderlo de pronto en un creciclo o en una funda los tomates la cebolla etcétera nosotros pese a estar en semáforo rojo este sector siempre se ha movido entonces prácticamente el haber cambiado no incide mayormente entonces creo que como digo fue importante en cuanto a la pregunta del comercio en cuanto habrá afectado por lo menos por lo menos haber faltado haber afectado en un 75% de lo normal que se facturaba porque hablemos de un 20 25% que hacen todo lo que son los mercados municipales la producción o los productos de primera necesidad que eso nunca estuvieron de pronto excepto de poder vender 17 47 17 horas 47 estamos dialogando con el ingeniero Víctor Valdivieso alcalde de Cantón la libertad de la provincia de Santa Helena vamos a darle vamos a darle el paso a nuestro compañero Johan Varela diciéndole que hoy se elevó el número de fallecidos en España 27 117 fallecidos en total sigue usted con el señor alcalde de la libertad Johan buenas tardes alcalde un gusto saludarlo justamente hablando un poco con el tema sanitario usted fue uno de los que reclamó la falta de un hospital del IES en su zona en su sector en la provincia y esto es primordial para comenzar a levantar las medidas ¿cómo están hoy los subcentros las clínicas privadas y las públicas que tengan en libertad principalmente en cuanto a espacio para pensar ya en esta reactivación económica muy buena pregunta y bien que usted lo recuerda que yo hice público y cada vez que tengo la oportunidad y voy a seguir sosteniendo que mientras la libertad mientras esta provincia no tenga un hospital regional del IES siempre vamos a estar dependiendo de una cama de un espacio en Guayaquil en el Teodoro Maldonado o de pronto en alguna otra institución del estado ¿verdad? ese es un anhelo una necesidad que tenemos ahí latente y esperemos que el gobierno central pues más allá de la situación económica siempre mire a la península a la libertad como una posibilidad como una deuda histórica que tiene el país o la provincia prácticamente entonces nosotros en este momento claro pues si ha bajado la cantidad ya de contagiados la cantidad de pronto de fallecidos también y ya por ejemplo el hospital Yeborio Panchana que es un hospital que netamente atiende temas respiratorios o casos COVID la ocupación no va más allá del 45% es decir a diferencia de que cuando empezó esto a mediados del mes de abril por ejemplo no solamente que estaba eso colapsado sino que en los pasillos no había espacio para llevar a los pacientes ahora ya se vive otro momento se respira otro momento entonces igual los centros de salud de atención básica aquí en la libertad salinas están operando con normalidad alcalde conversaban ustedes hace un momento algo que es de conocimiento para todos lo comercial que es libertad las personas que vamos a salir vamos a libertad a comprar siempre libertad es el punto para todo el comercio existe presión por parte de esto porque el estar tanto tiempo confinados ya llega un punto donde seguramente para usted hay mucha presión o hubo o incluso tiene que haber para levantar las medidas lo más rápido posible si esto es como una ola de presión la gente no aguanta más yo decía por ejemplo esta mañana también un medio que un poco refutaba yo le decía pero mire por ejemplo la persona que trabaja que trabajaba vendiendo ropita calzado o la que trabajaba en un taller y de pronto ni siquiera con un seguro social no con un sueldo fijo pero es la mayoría de gente que trabaja estas personas al no tener ese trabajo van a buscar la forma de hacer un tipo de comercio en los mercados municipales comprar algún producto para venderlo para ganar vender una mascarilla vender un par de guantes etc ahora que ya hemos pasado amarillo entonces estas mismas personas ya descongestionan el campo comercial porque se van a trabajar ya que es local en un centro comercial en Buenaventura Moreno centro comercial Valle Coroy o de pronto están en sus locales en las calles donde ya se abrieron los otros comercios o en un taller artesanal etc entonces ya se dispersa también en ese sentido la montonera que siempre teníamos antes entonces ya se empieza a ver otro momento alcalde la última de mi parte para que también venga mi compañera Kimberly como está el tema turístico si bien Salinas es el punto más importante el turismo de la península Libertad también tiene su playa también tiene sus hoteles ya están pensando un poco en esta reactivación cuando normalmente se venía la famosa temporada de la sierra que parece estar muy complicada pero pensando en lo cercano y también en lo en lo un corto plazo que será diciembre enero cuando inicie la nueva temporada ya están pensando un poco en el nuevo plan mire sin duda la parte turística va a estar afectada porque así como la provincia de Santa Elena igual a la provincia de Guaya siempre vamos a estar en de alguna manera con medidas de confinamiento de alguna manera por ejemplo la transportación interprovincial todavía no es posible a estas alturas con el semáforo amarillo entonces eso se ve de a poco realmente tenemos que pensar en un turismo local por lo pronto hasta después ir viendo cuál va a ser el comportamiento también de esta pandemia esperando que no existan rebrotes por ejemplo nosotros esperamos unas tres semanas y con las tres semanas vamos a evaluar que esta decisión que se tomó de emigrar a Marilla no tenga un repunte ¿no? entonces yo creo que hay que ir midiendo esto porque es una nueva experiencia que tenemos pero nosotros estamos acá trabajando hogar de la libertad estamos también en unión con la empresa privada con la academia y con el sector financiero también haciendo unas mesas de trabajo mesas técnicas para buscar la forma de reactivar la economía de nuestro cantón 17 horas 53 minutos 17 horas 53 minutos mi estimada Kimberly usted tiene inquietudes para el señor alcalde del cantón de la libertad ingeniero Víctor Valdivieso usted buenas tardes buenas tardes alcalde ¿cómo le va? yo ahí tenía una duda usted estaba hablando sobre que van a esperar tres semanas para analizar la situación si fue recomendable cambiar al semáforo amarillo en un primer muestreo ustedes solamente realizaron 300 pruebas a toda la población para llegar a este análisis ¿de cuánto más o menos sería el segundo muestreo que realizarían? nosotros hemos hecho mucho más de 300 aquí sí ya a estas alturas se han seguido haciendo por lo menos unas 800 pruebas que es un número más o menos como una especie de una así como se hacen las encuestas para determinar por ejemplo los casos acá y sobre todo nosotros le hemos hecho a un grupo altamente expuesto ¿no? como son las personas que trabajan en mercados municipales que están en contacto con el público los comerciantes informales de la vía pública también un personal municipal por ejemplo que está expuesto porque trabaja de pronto en el apartamento de acero urbano inspectores etcétera entonces de ahí nosotros tenemos ya una estadística más las propias eso hicimos con nosotros más las propias que ha hecho el Ministerio de Salud Pública entonces de pronto eso no se ha aclarado también el Ministerio de Salud Pública también ha hecho también su prueba y realmente eso nos permite ya otro momento para pensar positivamente de que podíamos dar este paso y ahora yo lo que digo en tres semanas es porque vamos a ver porque como todos a veces pensamos nos preocupamos es normal que de pronto el hecho de haber afojado un poco la medida vaya a haber un repunte algún rebrote entonces eso es lo que tenemos que ya evaluar en tres semanas ¿para qué? para ir pensando de pronto en un semáforo verde y ormediante siempre y cuando no existan mayores consecuencias muy bien 17 horas 55 minutos tiene otra inquietud estimada Kimberly para el señor alcalde no economiza bueno muy bien señor alcalde ahora bien la persona que nos escucha se preguntará ¿no? o sea significa que como yo vivo en la libertad puedo irme a Guayaquil y puedo volver en el mismo día hasta qué hora usted digale señor alcalde a ver todo se tiene que regir de acuerdo a la información de acuerdo a la normativa del COE nacional ¿verdad? el estar en semáforo amarillo no significa que yo tengo la libertad de ir a cualquier provincia y todo o sea puede hacerlo siempre y cuando tenga su salvoconducto y justifique la razón por qué tiene que movilizarse así se está manejando no existe tampoco el transporte interprovincial lo puede hacer de una forma particular si lo puede hacer pero como dijo siempre y cuando sacamos su salvoconducto me queda clarísimo señor alcalde suerte éxitos muchas gracias y que todo vaya bien ojalá que nadie se contagie y que Dios mediante vaya todo en orden y que no haya más víctimas un abrazo para usted siempre decimos que sea Dios el que bendiga las decisiones que estamos tomando porque lo hacemos realmente pensando en el bien común en la ciudadanía hay que ponerse siempre la mano en el corazón pero también en la cabeza pensar con mucha sensatez estas decisiones lo más cómodo hubiese sido quedarse del lado del rojo pero eso que significa realmente exponer incluso a la ciudadanía mucho más porque a medida de que la gente no trabaja no produce no tiene que comer y mañana vamos a tener al final que enfrentar después un problema de inseguridad por ejemplo entonces hay que pensar en ese sentido con mucha responsabilidad y que le agradezco también por la entrevista y muy buenas tardes con mucha responsabilidad